A ver... La vida es una mierda ¿Cuál será el nombre de ese inodoro que tiene la terraza, boludo? Ahí, ahí estamos viendo uno, Chimi Traful le dicen No, Traful no, para mí la marca ¿Traful la marca? Porque necesitamos que los astros nos penetren Ojo a lo que piden De vez en mes te haces artista Dejando un cuadro impresionista debajo del edrón Sí, la cama sería Ajá, del edredón que es como un cubre cama De vez en mes De vez en mes te haces artista Se acerca Más lento, más lento, más lento Ah, mirá, mirá, mirá A un 45% Ay, mirá vos TN la tenés adentro No, no, no Perdón, digo... Así enten la luna y el sol Lo tiene mi abuelo en Misiones Tiene ese inodoro Es que es de abuelos Es un inodoro de abuelos Es que para mí después se dieron cuenta Que no tenía sentido, boludo Ahí avanzó la vida y la tecnología Digamos, para decir Che, evidentemente Esto no sirve Porque si vos venías cargado En un momento jugábamos con mi hermano A ver quién lo... Quién podía llegar a tocar Digamos, éramos chicos, viste Quién le daba tanto Como para que vos Para que sobresalga Llega a tocar, claro Como que vos llegas a tocar Todo lo que tirás Nada, bueno, pero éramos chicos Está bien, eran chicos Pero siempre pasan estos temas Cuando estoy conduciendo yo Un detergente Se roba el arte intermitente De tu vientre Y su creación Un hígado Si no habrá escuchado esto el Corsa Si no habrá retumbado esta canción En el Corsa Con los baffles ahí Todos los graves Por la 19, ¿no? Laura acaba de arrancar el micrófono Lo acaba de arrancar por completo Tenemos imágenes exclusivas De este momento Arranca... Bueno, encajame Ayúdame a encajarlo ahí Ya, apagá el micrófono ¿Qué escuchará el Chiquitapia? ¿Más electrónica o...? No, esto, 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 esto Arjona Esto Arjonero viejo Puedo decir que entrás a la oficina Del periodo de la AFA Y tiene... Poster de... De Arjona ¿Poster de Arjona? No podés hablar Me la escuché ¿Esa es la que te gusta? Eo 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 Qué graciosas son las fotos de inodoro, boludo A mí me hacen reír O sea, no tiene lógica ¿Qué dice? Pescadas O sea, ¿tiene escrito pescadas? Pescadas Ah, esa es otra marca El modelo es el mismo ¿Y cómo se llama el modelo, el tipo de inodoro? Estoy buscando el modelo Estoy metiéndome Investigación en vivo Y lo bueno es que nosotros este clip Lo vamos a poder pasar a los otros medios Para que ya también lo vayan mostrando Porque esto lo pudimos ver Super expresión nosotros El sol se meó Se meó El juicio que sale invertido Vamos a ver A ver Muerte, destrucción Y desidia Anula todo lo anterior Pará Retrocede cinco casilleros Vas a morir y no vas a morir Pierde un turno Tírale al lado El Boston 4000 Ah, pero es el del Brigadier López Ah, ese es real El Brigadier hacía sus necesidades ahí Ahí pensaba sus grandes ideas El Brigadier la tiraba ahí nomás Dando en el caballo Vos decís que no te Sí, sí Lo dejaba para el costado Y iba tirando Dicen que el caballo a veces sentía un poco de asquito Decían, pero si sos humano, boludo Ya se va a dar vuelta la historia No sos como yo Ya se va a dar vuelta la historia Nosotros vamos a montar a ustedes de manga Hay algo muy de los que siguen Arjona Que todos te dicen Escuchá, escuchá Escuchá Es algo muy del Arjonero Que en un momento te dice Escuchá como Escuchá la letra, loco Escuchá Chimí, escuchá Más la pregunta de Giordano Enredada quedó Ni un alma en la sala Su sentido entendió Sus palabras flotaban Como humo al viento Y el misterio del oxígeno Quedó en el intento Iría a un recital de Arjona Si ustedes vienen conmigo a una fiestita No quiero que vayan a un recital de Arjona Lo que quiero decirles es que sí Vamos a un recital de Arjona Hay que ir después a una fiesta No, bueno, sí La verdad que sí Pero además Seguro no sabemos más temas de los que creemos Realmente Uy, ahí, ahí Claro, ahí Esta persona quiere mantener el anonimato Así que le vamos a poner un nombre artístico ¿Puede ser? Melano No, no se puede Rosa Rosa Y pero ¿cómo conecto con Rosa? Y el apellido es Melano ¿Cómo dirá mi nueva relación? Ahora Rosita Melano